Esto es por acá la gente que lo mira con internet y así dice Amigo, mi hijita que está se bella Y esa, mi hija se reconella Le llamamos, mi hijita que está se bella Le juramos, amor, que cada vez se aprimirá Le juramos, el amor, el estallón No, por qué alaclar, la trampa y el traicionamiento Lo posible que la quieres decir Que la creas y me dices no te digas Es un bien que tu laves que no te digas más Pero el amor que se nos va a tomar Pero tengo que decir, que ya estás aquí, no quieres ser, ayúdate ya. Dejar a ti, aguantarte el vuelo, pero querás ser, si es el dolor, que no quieres ser, ayúdate ya. Dejar a ti, aguantarte el vuelo, pero querés ser, ayúdate ya, ayúdate ya, ayúdate ya. Ayúdate ya, ayúdate ya.